Vamos a bailar, se llama La Gaita Negra, vamos a hacer un cambio rápidamente, vamos a bailar, esta noche Y esa noche ya viene el príncipe de Tepito, vamos a bailar, se llama La Gaita Negra Para Iván Cantón, Isumelo Silo, Cumbia, El Diablo de Toluca Para las gildas de Miami, el Caterreo, Pacación Méndez, El Bofo, El Chacloyo Para el Coyote, Pies y del Cielo, Amén, Adiós, Benicio de Satanás, Para mi Hermosa Bonita, Matos Locos, y nada más El Diablo de Toluca Las gildas de Miami, el Diablo de Toluca Esta noche para la sombra Baila la cupia Para las camas poderosas El Diablo de Toluca En el Diablo de Toluca Y el Diablo de Toluca Y el Diablo de Toluca De Aqtos, aqtos, aqtos Venga los elefantes, venga los elefantes, dice ¡Venga los elefantes, dice! 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 ¡Venga los elefantes! ¡Venga los elefantes, dice!